Hola, ¿qué tal amigos? Madre mía, qué tonto me siento haciendo la intro otra vez para otro vídeo. Y es que para los que vengáis o hayáis visto el vídeo que hice sobre el perfil de color cine 4 de mi cámara Sony, estoy grabando todo el mismo día en el mismo momento porque, bueno, tengo una serie de vídeos de YouTube grabados y quiero aprovechar porque me paso el día trabajando y así en el día libre que tengo hago todo. Y como leéis en el título del vídeo, hoy voy a hablar de fotografía en exterior de retrato con Flash. Sí, yo, una persona que ha odiado el Flash toda su vida, he evitado tirar con Flash, he evitado siempre y ahora cada vez le voy cogiendo un poquito más el gusto a tirar con Flash. Y alguno me diréis, pero en exteriores, ¿para qué vas a tirar con Flash? Si es verdad que hay muchos fotógrafos muy profesionales, hiper pro, que van con estos flashes enormes y los ponen a un lado y de forma remota disparan, iluminan, un montón de cosas, super pro, que yo no me entero. Pero los que somos un poquito más, digamos, lifestyle, un poquito más de AP, un poquito más de esta comunidad de Instagram, pues a lo mejor no estamos tan acostumbrados a tirar con Flash en exterior. He visto a varios compañeros, a varios colegas evidentemente tirar con Flash y para mí siempre era intrigante decir, ¿por qué tiran con Flash? Si está haciendo luz, si está haciendo sol y al final te das cuenta de que si sabes usarlo, el Flash es que es una herramienta indispensable y buenísima. Yo aún estoy muy bebé con el Flash, lo admito, o sea, no soy un experto, no vengo a explicaros cómo utilizar el Flash de forma súper profesional, pero os voy a decir por qué lo estoy usando ahora, qué me está aportando y si veo que lo voy a seguir usando de forma más constante. El caso es que lo que vais a ver ahora es un vlog que grabé en un día con muchísimo sol, lo grabé con Inés, que es la primera vez que hago un vídeo de YouTube con ella, que la verdad, súper súper bueno su contenido y súper bueno siempre trabajar con ella. Y decidí llevarme el Flash para disparar, ya que me lo había comprado hace poco, quería probarlo y ya estaba aprendiendo más o menos a usarlo en manual. Y es que ahí viene el primer dato para mí indispensable a la hora de disparar con Flash. Olvidaros del modo TTL, el modo automático, porque es un modo que es un rafagazo, es un modo que deja las luces muy planas, todo muy, muy artificial. Y al final la gente que disparamos en calle, lo que nos gusta de la luz natural, es cómo crea sombras, cómo crea imagen, cómo crea un poquito de forma, pues eso, mucho más estético. Y si aprendéis a utilizar el Flash en manual, pero creo que lo estoy consiguiendo, es que utilicéis el Flash únicamente como herramienta de relleno. Porque sobre todo para esta sesión, o es que intento no decir alguna barbaridad del Flash, porque se me tira la gente encima, es que usé el Flash en manual con muy poca potencia para poder rellenar un poco lo que es la luz que le daba en la cara, en este caso Inés. Porque yo siempre en eventos de todo tipo tenía siempre el problema de que disparaba con el Flash, tenías una imagen plana, pero como era un trabajo, digamos, un poquito más sencillo, o no era tan artístico, no te importaba que la imagen quedase más igualada. Lo que pasaba es que el Flash tirabas dos o tres fotos seguidas y no seguía respondiendo, o sea, se quedaba pillado, y es que no tenía evidentemente un reciclaje muy alto. Al final estoy investigando y eso es que evidentemente tú cuando disparas con el Flash, el Flash como que tiene que recargarse para volver a disparar. Entonces, Flashes de más calidad, pero mucho más caros, pues eso prácticamente no tienes que preocuparte. Pero la gente de a pie como yo, que se compra un Jognu o el Flash más barato que hay en Amazon, necesita, pues evidentemente, buscarse las maneras de que ese Flash responda. Así que yo a raíz de tener en esos eventos esa problemática de tirar dos fotos seguidas y que ya no tuviese, digamos, en las siguientes cuatro Flash disponible, me puse a investigar y me di cuenta que eso, que el Flash utilizándolo en manual, no en TTL, que prácticamente el rafagazo es con toda la potencia, podías regular la intensidad con la que salía y que así el reciclaje del Flash fuese más rápido y que pudieses utilizarlo de forma más continua. Y me di cuenta que eso, para hacer fotos de retrato en exterior, era maravilloso porque lo empecé a usar en bodas, en todo tipo de eventos, y quedó una imagen muy nítida y con una luz bastante, bastante bonita, la verdad. Así que sin enrollarme más, vamos ya con... Se me cae. Como digo, sin enrollarme más, vamos ya con el vídeo de este día, con el blog que grabé, y ahí os explicaré también bastantes cosillas, un poquito más por encima, y ya cuando acabe ese vídeo, volvemos al ordenador para editar las fotos. El vídeo de hoy no iba a tener nada, nada, nada que ver con lo que estés leyendo en el título, pero es que se me ha ocurrido, ya que hace poco adquirí un Flash, un Spitlight de Canon, os dejaré por aquí el modelo porque no me acuerdo ni cómo se llama, y el caso es que quiero obligarme y quiero aprender a usar el Flash en manual, así que la sesión de hoy va a ser un poco de experimento para mí, ya que aunque está haciendo muy buen tiempo, está haciendo sol, quiero empezar a disparar con Flash, para intentar rellenar la imagen y que quede un poco mejor. Además, me apetece mucho hacer las fotos de hoy, ya que las voy a hacer con Inés, la chica con la que ya he trabajado varias veces, que me encanta la verdad, y por fin vamos a crear algo para YouTube, que me apetecía bastante además. Pero antes de hacer esta sesión, vamos a ir a tomarnos un café con Blanca, que ya la he traído por aquí por el canal, cuando hicimos un vídeo con mucho, mucho sol, por la zona de Arganda del Rey, que mucha gente en los comentarios ponía ¡Joder, no le dejas hablar a la pobre, no sé qué, no sé cuántos! Y es verdad, en esa época hablaba muchísimo a cámara y no dejaba apenas hablar a la gente que salía, pero bueno, lo estoy intentando corregir. Madre mía. Bueno, he tenido que hacer un corte bastante abrupto, porque quería grabar algo con Blanca, ya que llevaba bastante sin verla, pero justamente por eso no he grabado, porque llevábamos tantos sin vernos, casi un año y medio, que al final dije, mira, voy a estar un ratito con ella, hablando, y claro, se me ha ido el santo al cielo, no he grabado nada, pero bueno, ya estoy aquí en el spot de hoy, que va a ser la plaza de Felipe II, en el Wissing Center, que lo que digo, hoy con todo este sol voy a utilizar el Flash, que al final me va a ayudar a rellenar bastante, que no se le hagan muchas sombras en la cara, y creo que va a ser otra forma de hacer fotografía de retrato. Y os preguntaréis, ¿por qué quieres ahora utilizar Flash si llevas en usarlo prácticamente 4 años? Pues porque es otra forma de crear, quiero aprender a hacer todo tipo de fotografías, ya sea con una luz más fuerte, luz más suave, con Flash, en Flash, y así poder defenderme en todo, al final es un buen aprendizaje. Y así fotos que he hecho mil veces aquí, porque he hecho mil fotos en este spot, pues tienen también un look distinto, así puedo hacer algo un poquito más, pues eso, diferente, con otra iluminación, otros colores. A todo esto, el vídeo, lo estoy grabando nuevamente en S-Log 2, todas las imágenes que estáis viendo, bueno, las que he grabado con el móvil, están grabadas con S-Log, porque le estoy cogiendo el gustillo, la verdad, a grabar. Es lo que decía, no es para todo el mundo, no es tan necesario, pero justo yo me llevo a la contraria y estoy grabando con ello, porque, no sé, me está dando bastante margen para jugar, y aparte, las escenas en las que hay mucho ruido, con el plugin de Premiere que os dije, la verdad que estoy consiguiendo, pues eso, que se vean bastante bien, no se ven nada artificiales. Seguramente en algún vídeo de edición, de los mil que tengo pendientes, que siempre os prometo, hable de ese plugin, que la verdad me está salvando el culo en muchas situaciones. Y como decía antes, va a ser un día con bastante, bastante sol, pero mirad, esta zona, por ejemplo, de sombra, del Whiting, yo creo que la vamos a poder aprovechar muy, muy bien, además aquí para tirar con el flash, y luego, pues eso. Aviso que no soy un experto con el flash, si es verdad que me gusta utilizarlo en manual, porque cuando lo utilizo en TTL, pega unos rafagazos increíbles, y estoy aprendiendo aquí, usándolo en manual, pega un rafagazo, pues, más cortito, un poquito más leve, y así pueda solo rellenar la iluminación. No soy un experto, eh, así que todo lo que diga hoy, es lo que me sale bien a mí, así que no os lo toméis en ningún caso como algo súper didáctico. Madre mía, acabo de ver el clip anterior, parece que tengo una chepa, una joroba increíble, pero para que veáis lo profesional que soy, me da pereza volver a regrabarlo, así que os aguantáis. Esto es public gratis, eh, pero este sitio está brutal. He comido muchas veces aquí, yo curro aquí al lado, y la verdad que el Ricos Tacos me ha sacado de un apuro más de una vez. Tenemos ya aquí a Inés, es un poquito vergonzosa. Nada más de empezar. Pues aquí está la chica, que es una crack, con ella he trabajado ya bastantes veces, simplemente que no he traído todavía para YouTube, pero bueno, hoy ya le toca, además hoy vamos a improvisar bastante, porque me ha dicho que tenía otro outfit en mente, pero como al final ha hecho mucho sol, Madrid está loco, Madrid llueve, hace sol, pasa de todo, pues vamos a improvisar un poquito hoy, pues bueno, como hacemos casi siempre en este canal. ¿Quieres presentar? ¿Dejar tu Instagram en algún sitio? No, 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 no es tanto. Nada más en llegar, Camilo, qué vergüenza. Madre mía, qué vergüenza. Bueno, dejaré su Instagram por aquí a un ladito, para que la podáis copiar, seguirla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo he usado ya en alguna que otra sesión, la verdad da mucho juego, y aquí con el flash creo que se va a notar incluso más, el tema de rellenar luz, porque si es verdad que alguno dirá joder, es que en las otras fotos apenas se nota el flash, pero creerme, se nota. La verdad es que está haciendo bastante bastante sol, en la zona de allí queríamos hacer fotos pero le daba todo el sol en la cara, ahora como veis aquí está un pelín a contraluz y vamos a ver si con el flash conseguimos rellenar lo suficiente y que salga una foto vistosa. Ya vas a decir algo, es que la gente aquí se mete mucho conmigo porque dicen que hablo mucho en los vídeos y los modelos o las modelos luego no les dejo decir nada. Pues no va a ser en el primer vídeo que hable mucho la verdad, que hable Camilo, que se le da mejor. Ya he hablado mucho por hoy. Bueno chicos, por aquí ya hemos acabado, la verdad que ha sido muy express todo porque hace bastante sol y además ambos tenemos cosas que hacer luego. Así que también ha sido un reto la primera vez que hago fotos con un flash con tanta luz y poder evidentemente sacar tan buenos resultados. Adiós. Bueno, Inés ha tenido hoy una participación efímera, la verdad, ha aportado lo que ha podido. Nah, es broma, que han quedado genial las fotos, de verdad que es una chica estupenda, dejaré su Instagram en la descripción del vídeo para que podáis ver su trabajo también que es muy bueno. Bueno, y por mi parte, pues eso, os dejaré ahora con mi yo del futuro para explicaros más cositas acerca de mi experiencia de hoy con el flash para que veáis diferencias, ya que aquí in situ, pero si os voy a enseñar Raus, he preparado con flash y sin flash para que veáis que el color, el brillo, todo cambia bastante. Así que poco más por mi parte, os dejo con mi yo del futuro. Y bueno chicos, ya estamos aquí en mi habitación, como veis un setup super mega improvisado, utilizando el aro de luz de mi hermana para iluminarme la cara y es que bueno, este lado de la habitación no lo uso mucho, pero bueno, me quería grabar así un poquito mientras os explicaba aquí en Lightroom cómo utilizo pues eso, el flash, cómo lo he utilizado en esta sesión y qué beneficios lo he encontrado. Como digo, esto solo se consigue si lo utilizáis en manual y con una potencia muy bajita. En TTL esta imagen estaría completamente quemada o de una forma muy artificial. Entonces aquí lo que voy a explicar, sobre todo en esta sección, perdón, es el, pues eso, cómo he aprovechado la luz que desprendía el flash para darle más calidad a la imagen, que al final es lo que busco con el flash. No que la imagen se vea mejor iluminada ni nada, sino que tenga más calidad. Bueno, aparte también que esté iluminada obviamente, porque voy a tener más calidad en la piel, más luz en la piel, una luz más homogénea. Entonces, partiendo de esta foto, por ejemplo, aquí al final se nota mucho, mucho, mucho que la luz ayuda a que la cara, en este caso, esté mucho mejor iluminada. Eso a la hora de procesar la imagen te da muchísima más versatilidad, porque no tienes que hacer, digamos, tantas, pues eso, virguerías a la hora de procesar la imagen, porque ya prácticamente con meter un preset que tengas más o menos equilibrado le da un buen color. De hecho, de cara a estas fotografías que tiro con flash, me descargué un plugin de Lightroom que está por aquí, que se llama The Fader, que lo que te permite es elegir un preset, cualquiera que tú tengas, y utilizarlo con la opacidad que tú quieras. O sea, puedes elegir la intensidad del preset, en este caso. Entonces, es una maravilla porque me permite meterle, por ejemplo, aquí una edición muy suave, o sea, es mi preset, pero prácticamente a la mitad, al 60%, 65%, porque realmente ya consigo una imagen ideal en color, porque ya de canon he dicho que estoy enamorado, o sea, me ha encantado volver, los tonos, todo es maravilloso, así que con este preset, al final aquí consigo una imagen ya muy homogénea, y casi todos gracias al flash, en este caso, porque ya tengo bastante buena iluminación. Como ves, la imagen es bastante, bastante nítida. A ver, los que tenéis cámaras de 45 megapíxeles, me diréis, madre mía, qué mal se ve. Mi cámara tiene 20, ¿y qué le voy a hacer? Pero en serio, o sea, el flash permite que esta imagen se vea mucho más nítida, sobre todo el ojo, en este caso, y eso me permite, lógicamente, tener una imagen de muchísima más calidad. Al final, llevo yo cuatro años, casi cinco, disparando en exteriores, y cuando tienes una luz un poco más adversa, o estás en sombra, o lo que sea, al final la imagen que consigues con luz natural es un poco más artificial, un poquito más procesada, entonces la imagen, la textura de la piel no es tan bueno, no es tan realista, por así decirlo. Entonces, con esto lo que consigo es que la imagen se vea estupenda, es que de verdad que tiene una nitidez increíble. Y estaba en sombra esta foto, simplemente que rebotando el flash en la cara, y lógicamente aquí atrás, consigo una imagen muchísimo más brillante y de muchísima más calidad. Entonces yo, vamos, al final como os doy cuenta, el flash es para ciertas zonas, no utilizarlo siempre, 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 pero aquí de verdad que el partido que le pude sacar, incluso para mi sorpresa, fue buenísimo, no esperaba tan buenos resultados. ¿Veis? En AL consigues imágenes muy, muy buenas, con una piel muy bien iluminada, sobre todo es lo que más destaco, la piel. En AL yo cuando edito, lo que busco sobre todo es que el tono de piel sea bueno, que se vea bien, que no se vea muy anaranjado, muy oscuro, muy pálido. Quiero un buen tono de piel y lógicamente luego unos buenos tonos alrededor. Pero digamos que al final la edición gira en torno a que esto se vea, pues digamos, llamativo, ¿sabes? Que no tenga una imagen muy artificial. Aquí, por ejemplo, le di otro uso al flash. A ver, aquí parto de un fallo mío, que es que disparó un rafagazo regulando la potencia, pero mirad que luego editando, igual consigues una imagen bastante curiosa. Esto ya ha sido más de fallo, más que falta de creatividad, pero con el flash así también podéis conseguir imágenes bastante buenas y distintas. Para que veáis la diferencia, una foto en el mismo sitio, pero tirada sin flash. Al final, obviamente, casi toda la luz se concentra en lo que es la imagen de ella. El fondo queda mucho más oscuro, pero como veis también los tonos en la piel son un poco más artificiales. Como que tengo que forzar un poquito más las luces para que esto se vea más brillante. Entonces queda una imagen un pelín más artificial, entre comillas. Como veis, hay menos detalle en la imagen. La sombra de lo que es la ojera parece más una mancha que una línea de expresión. En cambio aquí, aunque aquí es verdad que también me paso un poquito con el flash, como veis en la ojera se disimula mucho más y ya parece una línea de expresión. Así que disparar con flash también eso ahorra mucho la tarea a la hora de, digamos, trabajar la piel. Yo no soy de hacer cosas muy locas. Yo no utilizo Dacia, Bombard, ni cosas de estas de aquí súper raras. Yo al final lo que hago es un suavizado muy leve de piel y poco más y luego subir sombras. Pero es verdad que el flash también te facilita mucho la tarea en ese caso. Y ya para acabar, tampoco me quiero enrollar mucho con esto porque solo es para deciros las facilidades que me ofrece. Aquí es donde creo que más se puede notar la diferencia entre usar flash y no usarlo. Aquí más de lo mismo. En la ojera aparece más una mancha, así que a la hora de editarla queda un poquito más, digamos, pegote. Y la luz, como veis, es un poquito más forzada. O sea, al final la luz que le tengo que dar a la piel es como más pum, un poquito más fuerte, un poquito más agresiva. En cambio aquí, como ya tiene bastante buena iluminación en la cara, como veis, y aquí se ve muchísimo más, se ve todo muchísimo más cálido. Le puedes dar un color a la piel muchísimo más agradable, más brillante y te puedes permitir ya editar pues esto de forma un poquito más, pues eso, creativa. Puedes darle un poquito más de tonos a los exteriores, a lo que son el tema de, pues eso, del fondo. Y no tienes que tirarte tanto tiempo pues editando la piel para que quede aceptable al menos. Porque, por ejemplo, aquí me gusta como queda. Llevo cuatro o cinco años tirando fotos de este estilo y forzando así las luces. Así que bueno, para mí ya es una imagen agradable. Pero sé que hay gente a la que le puede parecer algo artificial. Y para trabajo sobre todo, este tipo de imágenes a lo mejor son un poquito más, pues eso, más llamativas o más apetecibles. Entonces, sobre todo para eso el flash es maravilloso. O sea, yo no lo voy a usar evidentemente para todas las sesiones, porque al final tienes que estar pendiente de más cosas, llevar más cosas encima, tardas más tiempo y a mí lo que me encanta es ser ágil. Pero sí es verdad que para ciertas cosas, sobre todo de trabajos, es una maravilla. Y para conseguir este tipo de efectos en algunas imágenes es increíble. Y esto sin flash no lo consigues. Entonces, la verdad, es un poco el resumen. O sea, el flash, si lo utilizáis en manual y le dais poquita potencia, podéis sacarle muchísimo, muchísimo partido. También es verdad que es ya rizo al rizo. Al final un flash os puede costar 50 o 60 euros. Al final hay mucha gente que me sigue, que sé que tiene cámaras muy, muy humildes y a lo mejor gastarse algo más, simplemente por un detalle, como es rellenar un poco más la imagen, se les puede hacer excesivo. Pero sí es verdad que si vais creciendo con esto y podéis compraros un flash, dadle una oportunidad. No seáis como yo al principio que era, no, no, no quiero flash. Y al final te das cuenta que, joder, bien usado le puede sacar mucho partido. Y poco más por mi parte, amigos. La verdad, me ha gustado mucho hacer esto, un poquito más interactivo, hablar con vosotros. Espero que a vosotros también os guste. Puedo hacer más vídeos de este estilo editando. La verdad me lo pedís mucho, sobre todo el tema de los presets. Que Camilo vende presets, Camilo regala presets. Pero es lo que os digo, al final un preset es un filtro de color que no se comporta igual con todas las imágenes. Entonces yo por eso, el hecho de venderlos o darlos me parece un poco no timar, pero sí, joder, de que estás dando al final algo que tienes luego que trabajarlo. Y también en parte puedes vender un poco lo que es tu esencia, ¿sabes? Porque al final, si doy el preset que yo uso, la gente al final, ¿de qué me va a distinguir a mí? Pero bueno, es que lo que os digo, si yo me cojo aquí, me cojo mi preset, que es el de Soundflow, le toco tres, cuatro cosas, no sé qué, pues bueno, sí, ya queda más o menos cosas así. Pero tampoco me parece plan, no sé, o sea, en todas las imágenes no se comporta igual. Yo ahora cojo mi preset otra vez, lo pongo en una imagen de estas, a ver, una imagen en donde os salga mi pobre Innes con una carita de ¿estás enfocando o no estás enfocando? A ver, mismamente aquí le doy a Soundflower y mirad la imagen que consigo, no tiene nada que ver con la otra. Es que al final un preset lo tienes que trabajar mucho. Pero bueno, seguramente haga más vídeos editando, sobre todo explicando, por ejemplo, esta maravilla que he descubierto que es de Fader, que te permite elegir el filtro de una forma muchísimo más precisa. Os lo voy a enseñar aquí, al final, cojo mi preset y a lo mejor le puedo bajar al 20, por ejemplo. Y tienes una edición muy leve, pero que a lo mejor en muchos casos ya es suficiente, ¿sabes? Así que bueno, me veréis más por aquí editando, intentaré acondicionar esto para que se vea un poco más llamativo y poco más por mi parte, chicos. Suscribíos, que más de la mitad de la gente no está suscrita, de verdad que... Ay, no me he equivocado en todo el vídeo y me equivoco en la despedida. Como os digo, que más de la mitad de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y la verdad que yo agradezco mucho el apoyo, tanto likes como suscripciones, porque estoy empezando y de verdad que todo el feedback que recibo siempre me encanta, estoy eternamente agradecido. Así que poco más por mi parte, más ideas que queráis, pues eso, transmitirme de vídeos para hacer aquí editando, hacedmelo saber en la caja de comentarios y ya está. Nos vemos por aquí la semana que viene. ¡Adiós!